¿Qué tal, estimados docentes de la unidad educativa? Vamos a compartir el formato para realizar el proyecto interdisciplinar, de acuerdo al instructivo que nos otorgó el Ministerio de Educación de la elaboración de los proyectos interdisciplinares dos mil veintiuno, dos mil veintidós. Este formato está elaborado en Word. En la parte superior tenemos el nombre de la unidad educativa, dirección, teléfono. En la parte superior izquierda escudo de la unidad educativa. Vamos a colocar aquí proyecto número, sería el número uno, subnivel o nivel, el grado o curso, puede ser del siglo Costa Galápagos, del siglo Sierra Amazonía, año lectivo dos mil veintiuno, dos mil veintidós. Este formato contiene el objetivo de aprendizaje, aquí corresponde al objetivo de aprendizaje propuesto en el mapa curricular. El objetivo específicos corresponde a los objetivos semanales, interdisciplinares que se relacionan con el objetivo de aprendizaje. Los indicadores de evaluación corresponden a los indicadores de evaluación relacionados a la destrezas con criterio de desempeño que se desarrollarán de manera interdisciplinar a lo largo del proyecto. Aquí se escribe el proyecto, corresponde al nombre del proyecto que puede ser científico o humanístico. El nombre debe ser novedoso y atractivo. En esta parte vamos a colocar las indicaciones, en este espacio se van a detallar los recursos a emplear en las diversas, en las diferentes actividades planteadas a lo largo de la semana. Y ahí viene actividades para la semana uno. Aquí está el tema y luego vienen las actividades para esta semana. Recordemos que aquí tienen que acoplarse todas las asignaturas que corresponden, puede ser al proyecto científico o al proyecto humanístico. Las actividades corresponden a que actividades a través de las cuales se desarrollan los contenidos propuestos en el mapa curricular, considerando su relación con el objetivo de aprendizaje y el objetivo semanal. Se pueden incluir secciones como sabías que, recuerda, dato curioso, relación con valores. Las actividades que se planteen deben promover la interdisciplinariedad, es decir, todo tiene que concordar de acuerdo a matemática, lenguaje, a sociales, todos tienen que hacer un enlace para poder llegar a dichos objetivos, tal como se trabajó las fichas pedagógicas el año pasado, ¿verdad? También estas actividades deben promover la comprensión y la aplicación de lo aprendido en situaciones de la vida cotidiana a partir de rutinas de pensamiento u otras estrategias. Es necesario recordar que las actividades que se planteen deben responder al objetivo de aprendizaje propuesto. Aquí vamos a encontrar todas las actividades entonces interdisciplinarias para la semana uno. Lo mismo va a pasar para la semana dos, el tema correspondiente a parte de semana y sus diversas actividades. De igual manera para la semana tres, tema y actividades y para la semana cuatro, tema y actividades. No pueden faltar en este proyecto interdisciplinar los compromisos que aquí se van a establecer compromisos para reforzar los aprendizajes conceptuales y actitudinales desarrollados a través del proyecto y la autoevaluación que ya se lo realiza al finalizar el proyecto. Se establecerán preguntas para que el estudiante reflexione su propio proceso de aprendizaje desarrollado a lo largo del proyecto interdisciplinar. Recordemos que aquí este proyecto está para cuatro semanas, pero hay que recordar algo, una nota que nos ubica el instructivo para la versión de proyectos interdisciplinares, es que el número de semanas también puede variar en cada proyecto interdisciplinar. Muy bien, aquí en la parte último están los docentes, vamos a escribir los dos nombres y dos apellidos de los docentes que intervinieron tanto puede ser en el proyecto científico como en el proyecto humanístico en esas semanas, ¿no? Revisado por comisión pedagógica, aprobado por vicerector o vicerectora, nombre y firma y fecha que se elaboreó el proyecto interdisciplinar. Recordemos que este proyecto fue obtenido del instructivo para la elaboración de los proyectos interdisciplinares y ustedes lo podrán bajar este documento de Word en el link de la descripción de este video. Muchas gracias.